belleza y gran talento son algunas de las características que se nos vienen a la mente al escuchar el nombre Ana Bárbara la artista lanzó una espectacular colaboración con Paquita la del barrio en el tema El Consejo platicamos con ella y esto fue lo que nos contó y pues para mí es un gusto estar contigo platicando en este momento y quiero que me cuentes del video del consejo porque de verdad es un video muy elegante tú luces espectacularmente bella Paquita muy bien el mariachi y la verdad es que creo que en este tiempo los videos son muy importantes importantes también en los temas de los artistas y me gustaría que me cuentes cómo fue el proceso creativo y este gran video que hiciste y pues mucho cariño desde Guatemala para ti Muchas gracias Donald primero que nada un beso a tu país que es mi país porque yo me siento de verdad en mi casa cuando voy a Guatemala un beso para todos el video obviamente Paquita Paquita la del barrio y todo lo que tiene que ver con Paquita es muy icónico es decir ella tiene un restaurante en la colonia Guerrero que ella ahí empezó tu carrera hace muchísimos años no sé ni cuántos ni he preguntado pero yo sé que desde hace muchos años artistas, pintores, poetas han ido a ese lugar de Paquita entonces cuando decidimos la fecha del video y todo y para no molestarla porque obviamente es una señora que también ha pasado mucho ha trabajado mucho, ha hecho mucha promoción, ha cantado por todos lados y bueno para que fuera cómodo para ella ¿qué lugar podría ser esencial o cómodo para ella? pues su propio restaurante porque ella vive arriba y nada más baja su propio elevador y llega a su restaurante entonces todo lo que encierra la magia de que es ese restaurante tan importante y famoso de todos los tiempos, poetas como te digo estuvo ahí Botero entonces yo quería que fuera en un lugar que también igual que Paquita es un restaurante el consejo prácticamente real así es Paquita el lugar, el mariachi es su mariachi el mariachi de los inútiles de Paquita pues muy chistoso, muy curioso pero eso es México, eso es el folclor mexicano eso es la música mexicana y pues el video por eso tomando en cuenta todas estas bases se hizo en ese lugar emblemático Casa Paquita y bueno ella adivina pues que te puedo decir Ana Bárbara también nos comentó que esta colaboración fue exclusivamente hecha para realizarla junto a Paquita en el barrio y que muy pronto lanzará un nuevo tema con otro artista invitado que nos sorprenderá este tema, el consejo ya está disponible en las plataformas digitales y cuenta con un espectacular video en YouTube para que lo disfrutes al que me quiera lo quiero al que me cuide lo cuido pero al que me friegue lo friego gracias a todos la invitación a la próxima